Estimadas trabajadoras y trabajadores, es un gusto para mí presentarles el ADC de la Reforma Laboral, un curso que elaboramos desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ustedes. A través de este curso queremos que conozcan principalmente sus derechos colectivos, ya que a través del nuevo modelo laboral se establecen reglas claras para asegurar que los sindicatos realmente representen a sus trabajadoras y trabajadores y así cumplan con sus objetivos de velar por conseguir salarios más altos y mejores condiciones laborales. Arranquemos con el anuncio por parte del Presidente de la República, el día que el Congreso aprobó la Reforma Laboral. Estamos muy contentos, muy satisfechos por la aprobación en el Senado de la Reforma Laboral. Es un gran avance en beneficio de los trabajadores de México. Se logra que los trabajadores tengan garantizados sus derechos para elegir a sus representantes sindicales. Ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir libremente que los líderes sindicales no sean impuestos, sino que sean electos y que haya democracia sindical. Antes de esta reforma no había voto libre, directo, secreto. ¿Por qué la reforma laboral? Y habría que remontarnos, y con esto comienzo, pues al pasado reciente, a las últimas décadas. Durante estas décadas, en México las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores pues se fueron deteriorando como consecuencia de cómo México se insertó en los mercados internacionales con la finalidad de atraer mayores inversiones que se abarataron los costos. Para abaratar los costos de las empresas, pues se promovió esquemas de regulación laboral, de control corporativo, del control del gobierno sobre la vida interna de los sindicatos y sobre todo la idea de que los bajos salarios representaban ventajas competitivas, que abaratando a través de los bajos salarios y las bajas condiciones laborales los costos de las empresas íbamos a traer más inversiones al país. Y al mismo tiempo se fomentaron modelos que exaltaron, que promovían el individualismo, es decir, la competencia de unos contra otros, de unos trabajadores en contra de otros. Y esto poco a poco fue desplazando la figura de los sindicatos, fragmentando la fuerza colectiva y organizativa de las y los trabajadores en la defensa de sus derechos a través de estas organizaciones gremiales. En sentido contrario a todo esto, la presente administración es un gobierno que está comprometido con las y los trabajadores a través de la reciente reforma laboral que ya prohíbe tajantemente el outsourcing, la subcontratación de personal y la recuperación paulatina de nuestros salarios mínimos. Con estas tres grandes medidas acompañadas de otras, pero principalmente estas tres, se busca que vayamos resarciendo a las y los trabajadores los derechos que poco a poco fueron perdiendo durante las últimas décadas. Entonces, para decirlo en pocas palabras, esta administración reconoce que son ustedes, trabajadoras y trabajadores, el motor de este país. Esta es una pregunta muy sencilla. Ténganle en la mente, ¿quiénes son las y los trabajadores? Vamos a empezar por lo básico. Si te pagan por realizar alguna actividad, eres trabajadora o trabajador. Trabajadora o trabajador también es la persona física que presta a otra persona física o moral, moral se entiende la empresa, un trabajo personal subordinado. Aunque te digan que eres colaborador, asociado, familia de esta empresa, voluntario, prestador de servicios, socio, esa última figura está muy de moda, socio de la empresa. Si tú trabajas para una persona, empresa o institución a cambio de un pago, aunque no le llamen salario, eres trabajadora y trabajador. Ahora que tenemos claro lo que es el trabajo y quiénes son las y los trabajadores en este país, comencemos por revisar los cambios que se impulsaron con la reforma laboral que se logró, bueno, se publicó el primero de mayo de 2019 y esto no fue casualidad en el marco del Día del Trabajo. Con el objetivo, uno, de impulsar cambios para dar más poder de negociación a las y los trabajadores del todo el país. Es decir, que la negociación colectiva realmente sea tomada en serio en cada centro de trabajo y sea a través de estas mesas de negociación a través de las cuales se puedan lograr mejores salarios y condiciones laborales. En segundo lugar, que todas las trabajadoras y trabajadores de este país tengan el poder de ejercer su derecho a defenderse mediante un sistema de justicia laboral, imparcial e independiente. Ya no estos juicios interminables que podrían durar cuatro, seis o más años, sino una justicia pronta y expedita que ahora va a estar a cargo del Poder Judicial y también de centros de conciliación. Se va a priorizar en este nuevo modelo laboral conciliar, llegar a soluciones acordadas, amistosas entre las partes en conflicto. Y en tercer lugar, pues también tener reglas claras, porque antes había mucha arbitrariedad, mucha discrecionalidad, se hacía pues a contentillo. Y de lo que se trata ahora es de tener estabilidad y certidumbre en los centros de trabajo para que el país reciba más y mejores inversiones. También es muy importante responder cómo es que se logró esta reforma laboral, porque realmente es una reforma que transforma de raíz las relaciones laborales en este país. Y yo creo que tuvieron que confluir muchos factores. Uno, pues yo creo que es el resultado de largas luchas de décadas, de personas, de organizaciones, de activistas, de sindicalistas, de académicos, que pugnaron incluso en las décadas de mayor autoritarismo y cerrazón por una vida sindical, democrática y auténtica. Comienza a rendir finalmente los frutos de esta lucha. Pero también estos cambios, hay que decirlo, se impulsaron por las negociaciones del tratado comercial que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, también hay compromisos internacionales que asumimos para que cada vez los salarios, las condiciones laborales al interior de esta región comercial, pues no haya tantas diferencias, vaya cerrándose esta brecha y todos los trabajadores en su conjunto vayan elevando su nivel de vida y la de sus familias. Entonces, en las negociaciones del T-MEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, nuestro país se comprometió a varias cosas. En primer lugar, a construir una región con Canadá y Estados Unidos en la que se respeten los derechos laborales de las y los trabajadores. Esto es el respeto a la libre sindicación, a la libertad sindical, a pertenecer o no a un sindicato o incluso a formar uno nuevo. También de la negociación colectiva, es decir, que a través de estas mesas se acuerden mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores, que los trabajadores conozcan el contenido de sus contratos colectivos, lo aprueben incluso, que revistan, digamos, que envíen a representantes que tienen verdadera legitimidad democrática, que realmente son representativos de los trabajadores de cada empresa, a negociar los términos de este contrato y las revisiones de estos contratos. Y también, bueno, en última instancia, hacer valer el derecho a la huelga. Esto es, digamos, el conjunto de derechos colectivos. Además, nos comprometimos a impulsar la democracia y transparencia de los sindicatos, es decir, que haya sindicatos que le rindan cuenta de cómo se gastan las cuotas sindicales a sus agremiados. Y en tercer lugar, también acordamos erradicar los contratos de trabajo de protección patronal. ¿Qué son estos contratos de protección patronal? Pues son aquellos que se daban entre un sindicato, una representación sindical y un patrón, pero a espaldas de las y los trabajadores. Es decir, muchos trabajadores se negociaba a su nombre de estos contratos sin que lo supieran y sin que conocieran los términos de esta negociación. Evidentemente, no habían opinado. Entonces, de lo que se trata ahora es de que ya no tengamos ese tipo de negociaciones que no son conocidas ni reconocidas por los trabajadores y que, por el contrario, ahora sí, digamos, aprueben los términos de la negociación, envíen a representantes que verdaderamente merezcan ese nombre, que los representan en estas mesas y que puedan opinar, que tengan el poder de decisión sobre los términos que se van a negociar en estas mesas colectivas. Vamos a hablar de cómo se van reflejando en los derechos laborales que todos y cada uno de ustedes tienen y que están garantizados en nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, como ya se los había adelantado un poco, los derechos laborales se dividen en dos. Primero, permítanme explicarles los derechos individuales. Son derechos que gozamos, como su nombre lo indica, todas y cada una de las personas en lo individual. No se pueden cambiar, vender o quitar. Tampoco se pierden, no se pueden renunciar a ellos y no pueden ser restringidos. Deben cumplirse y respetarse por todos. Entonces, algunos ejemplos de los derechos individuales son un salario suficiente para satisfacer nuestras necesidades personales y familiares, un trabajo estable, el derecho que tenemos a permanecer en un empleo, a no ser despedidos sin causa debidamente justificada, un importantísimo, el derecho a la seguridad social, a tener acceso a todas las prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, también tiempo de descanso y también condiciones de salud y seguridad en nuestros centros de trabajo. Ahora bien, ya dijimos los derechos individuales. Veamos lo que respecta a los derechos colectivos, que también son para todas y todos, solo que deben de ejercerse de forma organizada. Es decir, para hacer valer estos derechos, los trabajadores se tienen que organizar. Y pues los podemos englobar en tres. Derecho a la sindicalización, derecho a la negociación colectiva y derecho a la huelga. Vamos a revisar con detalle estos derechos colectivos. El primer derecho de esta, digamos, trilogía es la sindicalización, que comprende el derecho, la oportunidad que tienes como trabajadora o trabajador a formar un sindicato o afiliarte a uno ya existente. Aquí cabe aclarar que un sindicato es una asociación integrada por trabajadoras y trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante su empleador. Los sindicatos deben luchar para que tú, como trabajadora y trabajador, logres una mejor distribución de las ganancias de la empresa por la vía legal, por la vía del acuerdo, de la negociación. Pero como todo derecho, tú tienes la oportunidad de elegir si quieres ser o no parte de un sindicato. Se vale ser, pero también no ser. Y si eliges no formar parte de un sindicato, debes solicitar al área de recursos humanos de tu empresa que ya no te descuenten las cuotas sindicales. Estas cuotas son las aportaciones que todos los trabajadores sindicalizados aportan a su sindicato para lograr su funcionamiento y objetivo. Efectivamente, un sindicato para funcionar requiere de recursos y estos se obtienen de las cuotas que cada trabajador aporta de su salario. Bueno, además tú tienes el derecho a conocer el monto de esta aportación en tu recibo de nómina. Eso también se lo puedes pedir a tu área de recursos humanos. Y a todo esto, ¿conviene o no ser parte de un sindicato en nuestro país? Bueno, la evidencia y los estudios que se han realizado indican que aquellas trabajadoras y trabajadores que decidieron unirse para defender sus derechos mediante un sindicato ganan un salario 11.2% mayor a aquellas compañeras y compañeros de trabajos que no son sindicalizados. Pero estos beneficios se dan cuando el sindicato es activo y democrático. Esto es importante. Por ello, vamos a revisar qué es un sindicato activo y democrático. Un sindicato que verdaderamente busque lograr mejores condiciones de empleo para las y los trabajadores a quienes representa es un sindicato activo y democrático. También es aquel que promueve y garantiza la participación de sus afiliados, quienes intervienen en las definiciones de los intereses y objetivos comunes para todas y todos. Además, organizan asambleas para informar, escuchar y juntos decidir. Es decir, son transparentes y rinden cuentas. Lo que se debe de buscar en estas asambleas es que todas y todos los trabajadores ejerzan su derecho a opinar sobre las medidas que se van a tomar para buscar la defensa de sus derechos laborales. También deben ser transparentes en sus finanzas y en la rendición de cuentas. Recuerden lo que hablábamos de las cuotas sindicales, que son los recursos que cada trabajador aporta para el funcionamiento de su sindicato. Pues un sindicato activo y democrático será aquel que cada seis meses transparente rinda cuentas a todos sus afiliados de cómo y en qué se están gastando esas cuotas sindicales. Esto no es algo optativo, no es algo que se haga, digamos, porque es buena onda el sindicato. Al contrario, es una obligación de la Ley Federal del Trabajo. De esta manera, se puede evitar que los líderes ocupen las cuotas sindicales para beneficios personales. Los representantes o líderes son electos democráticamente por el voto personal, libre, directo y secreto. No realizan votaciones a mano alzada. No ocupan prácticas antidemocráticas para llegar a ser representantes. Ahora, mi compañero Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Implementación de la Reforma Laboral, aquí en la Secretaría del Trabajo, nos va a explicar lo que se ha avanzado en materia de democracia sindical. Adelante, Esteban. Muchas gracias, Alejandro. La Reforma Laboral del primero de mayo establece un nuevo modelo de relaciones laborales, haciendo la democracia sindical un derecho y una obligación en toda la vida sindical. Anteriormente, las y los trabajadores no podían participar e incidir en las decisiones fundamentales de sus sindicatos. Los delegados y las delegadas eran quienes elegían a los dirigentes y quienes aprobaban los contratos colectivos sin ninguna consideración a lo que las bases opinaban. También existían votaciones a mano alzada, no eran secretas, no eran libres, no se garantizaba una auténtica participación de las bases. Los trabajadores y las trabajadoras eran obligados a pertenecer a un sindicato determinado y si se salían del sindicato o eran expulsados, automáticamente el patrón tenía la obligación de despedirlos. Actualmente, el nuevo modelo laboral cambia todas estas reglas de manera radical. Establece el voto personal, libre, directo y secreto de las y los trabajadores en las decisiones fundamentales de sus organizaciones, al momento de elegir a sus dirigentes, al momento de aprobar sus contratos colectivos y de tomar las decisiones que les afectan directamente. También se establecen cláusulas de proporcionalidad de género para que las mujeres sindicalistas se involucren cada vez más en las decisiones de los sindicatos. Existe una obligación de representación proporcional de género en las directivas sindicales. También se establecen obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho de exigir a sus líderes cuenta completa y detallada de en qué se están gastando las cuotas sindicales, no más opacidad en el manejo de los recursos. A través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la autoridad está presente en todas las consultas para garantizar que el voto de la mayoría de las y los trabajadores se respete. También se establecen mecanismos de verificación para garantizar que las elecciones cumplan con la ley, la directiva del sindicato o incluso el 30% de los trabajadores pueden solicitarle al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que envíe a un funcionario verificador para que se cerciore que todo el proceso se está llevando de manera adecuada. Si en la elección de directivas el Centro Federal detecta que existen inconsistencias en el proceso o tiene duda razonable de que el proceso no se llevó a cabo de manera adecuada, puede anular la elección y solicitar que se repita organizada ahora por el propio Centro Federal. Ahora bien, ¿qué es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Es un nuevo organismo público que estableció la reforma laboral y que tiene la enorme responsabilidad de vigilar y garantizar que los procesos de democracia sindical se lleven a cabo de manera limpia, de manera pacífica, segura y ordenada. El Centro Federal es la autoridad que emite la constancia de representatividad para que un sindicato pueda solicitar la firma de un contrato colectivo. También es la autoridad encargada del registro sindical a nivel nacional, es decir, los depósitos de contratos colectivos, los registros sindicales, las tomas de nota ya no se realizan ante las juntas de conciliación y arbitraje, sino únicamente ante el Centro Federal. También este Centro Federal tiene la obligación de conciliar los conflictos que se den entre los sindicatos y los empleadores. Finalmente, el Centro Federal auxilia a todos los sindicatos y a todos los trabajadores en realizar sus procesos democráticos cuando le soliciten un verificador que vaya a apoyar y a dar fe de que el proceso se llevó a cabo de manera limpia y ordenada. También participa en la legitimación de los contratos colectivos, recibe quejas e inconformidades de trabajadores y, en caso de que detecte inconsistencias, puede anular las elecciones y ordenar su reposición. Bueno, hace unos momentos explicábamos que una trabajadora o un trabajador podría elegir formar parte o no de un sindicato y esta oportunidad también comprende la oportunidad de elegir entre un sindicato u otro, ya que puede haber más de un sindicato en una misma empresa, puede haber dos, puede haber tres. Aquí lo importante que debes de saber es que independientemente de el número de sindicatos que existan en tu empresa, solo uno será el sindicato titular, el cual contará con un documento que se conoce como constancia de representatividad. Esto significa que ha demostrado que tiene la mayoría del apoyo de las y los trabajadores. Para comprender mejor quién será el sindicato titular o lo que deberá demostrar para hacerlo, escuchemos de nuevo a Esteban. ¿Qué sucede si dos o más sindicatos dentro de un mismo centro de trabajo quieren firmar un contrato colectivo? Solamente uno puede tener la titularidad. Por lo tanto, los sindicatos interesados en obtener esta constancia deben demostrar que cuentan de igual manera con el respaldo del 30% de los trabajadores y el centro, después de validar que tienen esta representatividad, organiza una consulta. Y en esta consulta van a aparecer los sindicatos contendientes, los trabajadores y las trabajadoras van a acudir a votar y van a elegir a través de su voto personal, libre, directo y secreto cuál es el sindicato que representa a la mayoría. Y este sindicato con la constancia de representatividad puede entonces sentarse con el empleador y firmar un contrato colectivo. Llegamos al segundo derecho colectivo, la negociación colectiva. Este derecho permitirá la generación de acuerdos entre empleador con los sindicatos y es el proceso mediante el cual un grupo de trabajadores organizados negocian con el patrón o el empleador para exigir mejores condiciones de trabajo. ¿Pero por qué es tan importante este derecho? Pues porque negociar en conjunto, colectivamente, permite lograr mejores resultados que si negocias de manera individual y aislada de manera fragmentada, pues no se puede contrarrestar la fuerza del patrón del empleador con respecto a la del trabajador. Pero si sumas la fuerza individual de cada trabajador en una organización colectiva, pues entonces si llegas con mejores condiciones a negociar los términos de tu contrato con el patrón. El resultado de esta negociación será un documento conocido como contrato colectivo de trabajo. Ahí luego lo van a ver como el CCT, bueno, eso es contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué conforma este tipo de documentos? Bueno, tiene varios componentes, varios elementos. El primero es fijar las condiciones de trabajo, salarios, vacaciones, número de días de vacaciones, algunas prestaciones laborales, otros derechos. Un segundo elemento de estos contratos es regular la relación entre el empleador y las y los trabajadores. Un tercer elemento es regular la relación entre el empleador y los sindicatos para que identifiquemos las diferencias de cómo era la negociación colectiva antes de la reforma laboral de 2019 y cómo es ahora, Esteban nos platicará a detalle sobre este derecho colectivo. La reforma laboral transforma completamente nuestro modelo de negociaciones colectivas para hacerlo transparente, para hacerlo auténtico, para que los intereses de los trabajadores realmente se vean reflejados en sus contratos colectivos. Antes, 8 de cada 10 contratos colectivos eran de protección, es decir, se firmaban entre un sindicato sin representatividad y un empleador, obviamente, sin el conocimiento de ningún trabajador. También sabemos que existían antes sindicatos que sin tener trabajadores, sin tener representatividad, emplazaban a huelga para extorsionar a los empleadores. Todo esto cambia con las nuevas reglas en materia de negociación colectiva. Ahora se requiere que todos los sindicatos que negocien un nuevo contrato representen realmente a los trabajadores, acrediten el respaldo de por lo menos el 30% de los afiliados. Estamos buscando que los contratos colectivos se legitimen, que den certeza en el centro de trabajo y que cada vez que se revisen, cada dos años en las revisiones integrales, los trabajadores puedan ratificar lo que sus dirigentes están negociando. Ahora que ya sabemos qué es la negociación colectiva y cómo se fortaleció con la reforma laboral, veamos cómo poder utilizarla para buscar mejores condiciones de trabajo. Lo primero, si tu empresa ya tiene un contrato colectivo de trabajo, tu patrón o empleador deberá entregarte un ejemplar impreso sin costo alguno, donde podrás conocer tus condiciones de trabajo. Importantísimo, si no te lo han dado, pídelo. ¿Qué pasa si en la empresa que trabajas ya existe un contrato colectivo de trabajo, pero no lo has votado y no has opinado sobre su contenido? Para ello, con la reforma laboral se creó un proceso democrático denominado legitimación de los contratos colectivos que Esteban Martínez nos explica a detalle. Hablemos pues de este nuevo proceso de democracia sindical, la legitimación de los contratos colectivos, un mecanismo creado por la reforma laboral exclusivamente para depurar el enorme mundo de contratos colectivos que se depositaron sin el conocimiento y sin la aprobación de los trabajadores. Ahora solamente los contratos colectivos que sean votados y ratificados por los trabajadores tienen una cabida en el nuevo modelo laboral. Este proceso se realiza una sola vez y se tiene que hacer antes del 1 de mayo de 2023. Los contratos colectivos que no sean ratificados por los trabajadores antes de esta fecha dejarán de existir, se darán por terminados y entonces un nuevo sindicato podrá solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo. Este proceso se realiza ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y este mismo Centro Federal recibe quejas e inconformidades de trabajadores en caso de que exista alguna cuestión que pudiera afectar sus derechos. Otro escenario, ¿qué pasa si ya existe un contrato colectivo en mi empresa? ¿Se podría negociar otro? Claro que sí. Este es otro de los logros más importantes de la reforma laboral de 2019, la denominada demanda de titularidad. Oye Esteban, nos explicarías qué es esto de la demanda de titularidad y además me gustaría que nos ayudaras a aclarar o que nos comentaras algunos de los cambios que se han logrado para que las y los trabajadores, todos los trabajadores del país, tengamos ya acceso a un sistema de justicia laboral imparcial y sobre todo expedita, pronta. Claro que sí, Alejandro. Pues uno de los ejes de la reforma laboral precisamente es transformar desde sus cimientos el modelo de justicia laboral. Todos sabemos que antes la justicia laboral era muy deficiente, era en primer lugar lenta. un juicio laboral podía tomar cuatro, cinco o más años en resolverse. También las autoridades encargadas de impartir justicia no eran imparciales, es decir, las juntas de conciliación y arbitraje dependen de los poderes ejecutivos y no de los poderes judiciales como todos los demás tribunales y todas las demás autoridades judiciales. También existían procedimientos muy opacos y muy viciados a través de los cuales uno podía a través de chicanas diferir la audiencia una y otra y otra vez. También las juntas de conciliación y arbitraje se caracterizaron por su falta de modernización tecnológica, lo cual también influyó negativamente en los tiempos de resolución de los conflictos. Ahora con la reforma laboral se crean instituciones completamente nuevas, centros de conciliación para que las y los trabajadores puedan diluir sus diferencias de una manera mucho más ágil en un plazo máximo de 45 días con el apoyo de profesionales en la mediación que se encargan de dialogar y de buscar un punto de equilibrio entre las partes para que no tengan que desgastarse yendo a un juicio. Ahora bien, los asuntos que no puedan conciliarse a través de los centros de conciliación pueden irse a los tribunales laborales pero ya son reglas completamente distintas. Un juicio laboral se puede resolver ahora en máximo seis meses con un procedimiento mucho más ágil. En presencia de un juez es un juicio oral y que ya conociendo a las partes, a los testigos y viendo las pruebas directamente toma una decisión mucho más justa y mucho más imparcial. Además, cuenta con mejores mecanismos tecnológicos para notificar de manera mucho más ágil, para llegarse de las pruebas de manera directa, en fin, para facilitar el acceso a la justicia y hacer efectivo este derecho. Estas nuevas instituciones que mencionamos reemplazan a las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales cierran sus puertas y se van a tener que dedicar exclusivamente a abatir su rezago. Ahora bien, ¿qué es una demanda de titularidad? Recordemos que en una empresa pueden haber varios sindicatos, pero solamente uno, el más representativo, es titular del contrato colectivo de trabajo. Cuando un sindicato que no es titular del contrato colectivo cree tener una representación mayor de trabajadores que el sindicato titular, puede acudir ante el tribunal laboral para que se realice la prueba de recuento. Es decir, el tribunal laboral organiza una consulta y los trabajadores y trabajadoras a través de su voto personal, libre, directo y secreto, deciden quién es el sindicato que mejor los representa y el tribunal después de la votación ve cuál es el sindicato que tiene mayor número de respaldo y entonces este sindicato se convierte en el titular del contrato colectivo. Bueno, hasta este punto ya revisamos los casos de empresas en los que existe un contrato colectivo de trabajo, así como qué se tiene que hacer si se quiere negociar un nuevo contrato colectivo, pero hay otros casos. A ver, qué pasa cuando en la empresa donde trabajas no existe un contrato colectivo de trabajo. Ojo ahí. Bueno, lo primero que se tendrá que hacer es iniciar el proceso para la firma de un contrato colectivo inicial. Bueno, como en las ocasiones pasadas Esteban Martínez nos explica a detalle en qué consisten los dos últimos procesos democráticos. Adelante Esteban. ¿Cuáles son los pasos para firmar un nuevo contrato colectivo? Los trabajadores se organizan a través de su sindicato, solicitan al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una constancia de representatividad, acreditando que al menos el 30% de trabajadores y trabajadoras respaldan este sindicato y ahí sí con el documento con la constancia de representatividad el sindicato puede llegar con el patrón y solicitarle la firma de un contrato colectivo de trabajo. Y ya para concluir hablemos del quinto proceso de democracia sindical que es la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Recordemos que cada año los contratos colectivos se revisan en lo salarial es decir los salarios de las y los trabajadores se incrementen y cada dos años los contratos se revisan integralmente es decir no solo los salarios sino también prestaciones u otros derechos. En estas revisiones de cada dos años las y los trabajadores pueden votar de manera libre de manera secreta para aprobar lo que negoció su sindicato. En caso de que los trabajadores aprueben lo negociado el contrato colectivo se tendrá por revisado. En caso de que las y los trabajadores rechacen lo que su sindicato negoció con la empresa se tiene que volver a negociar y volver a consultar hasta que toda la base trabajadora esté de acuerdo con su contenido. ¿Qué pasa si no se revisa mi contrato colectivo o de trabajo? ¿Qué pasa cuando no existe negociación con el empleador? ¿Cómo podemos hacer valer el derecho que tenemos para negociar mejores condiciones con nuestro empleador? Hay dos vías. Opción 1 busca la negociación con tu patrón o empleador. Esto es conciliar entre trabajadoras trabajadores y el empleador con el apoyo del gobierno. Bueno, y la opción 2 si ya se agotaron todas las alternativas tienes derecho a emplazar a huelga. Tienen ese derecho para buscar mejoras en sus condiciones de empleo. De esta manera llegamos al último de los derechos colectivos el derecho de huelga. Este derecho es el último recurso que tienen los trabajadores para buscar mejoras de condiciones laborales. Para llegar a una huelga se requiere que las y los trabajadores se organizen en un sindicato es decir que hagan valer el derecho colectivo a la libertad de sindicación a la sindicalización. Si ya se buscó firmar un contrato colectivo y el patrón o empleador no quiso firmarlo o si lo firmó pero no lo respeta pues ahí también se está vulnerando el segundo derecho del que hablábamos el derecho a la negociación colectiva pero ¿qué es la huelga y qué comprende y significa este tercer derecho colectivo que tienen las y los trabajadores en México? Pues la huelga es la suspensión de las labores por parte de las y los trabajadores de un centro de trabajo con el objetivo de forzar a su patrono o empleador a negociar. Como lo decíamos al principio estos derechos están garantizados por la ley federal del trabajo y con esto se busca que se pueda lograr la solución a una serie de demandas lo que se conoce como pliego petitorio también busca lograr la firma de un contrato colectivo de trabajo inicial o revisar mejoras en las condiciones de un contrato colectivo de trabajo o también busca que se cumplan los términos de un contrato colectivo de trabajo. Para resumir podemos decir que existen tres derechos laborales colectivos que como trabajadoras y trabajadores se tienen se cuenta para mejorar las condiciones de trabajo el derecho a la sindicalización el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga la última instancia el último recurso para lograr que estos derechos beneficien a todas y todos mediante la reforma laboral de 2019 se impulsaron cinco grandes procesos democráticos que buscan hacer realidad estos derechos el primero el primero es la elección de las directivas sindicales el segundo es la constancia de representatividad el tercero la legitimación del contrato colectivo de trabajo el cuarto es el contrato colectivo de trabajo inicial y el quinto las revisiones contractuales y salariales trabajador a trabajador recuerda que las reformas impulsadas a la ley federal del trabajo de 2019 te protegen te otorgan muchos derechos laborales pero los debes de conocer y organizarte para hacerlos valer de este modo seguimos construyendo democracia porque recordemos que la democracia no se logra simplemente reformando la ley esta se construye con el día a día con la práctica cotidiana informándose participando y defendiéndonos gobierno de méxico gobierno de méxico